por lo que presuntamente se le va a acusar, va a ser por secuestro, violar a una mujer más de 18 años, robo armado, o sea, robo con arma, a mano armada, darle golpes a una persona, o sea, donde me molestan a mí las cosas, en que si yo una persona que es mayor que tú te dices algo, tu deber es rectificar, porque nosotros lo están diciendo por nada malo, yo salí el 11 de julio por estar por mi país, ahí en la caliente, yo salía por estar por Ibai, el 11 de julio, o sea, lo que te digo, y tengo el respeto de todos los cubanos, mi nombre también sale en Google, búscame, el Ken de Atención, todos los bretorios y todos los chismosos del mundo del comercio, gente con flow, para que se estén enterando y le den desarrollamiento a la lengua alega a ustedes, todo el mundo a seguir a Guao Noticias, te lo estoy diciendo el programa de Gomeco, en YouTube, enterando la cosa que es, para que el pano no me esté contando la cosa, y ya usted y a ti, ya yo lo vi, todo el mundo para Guao Noticias, seguirlo, ahora lo estoy diciendo ya a Gomeco, te lo dice el ginetero, un saludo, al que con flow, weah. Bueno caballero, ahora si, la cosa, se puso de pinga, disculpame la mala palabra, te voy a dejar por aquí, el momento en que el abogado de Chocolate entra a hablar con el Martí y Sachi, donde dicen todos los cargos por los que Chocolate puede ir preso, y creo que puede ir preso por el resto de su vida si se la prueban todos estos cargos, vamos a ver, para que ustedes mismos escuchen con sus propios ojos, vamos a ver esto. Esta información de que en estos, ok, estos son serios los cargos que puede ir a la cárcel de por vida, o sea, por lo que presuntamente se le va a acusar va a ser por secuestro, violar a una mujer más de 18 años, robo armado, o sea, robo con arma, mano armada, darle golpes a una persona, o sea, esa agresión y violencia doméstica, ¿no? Y llevarse propiedad que no es suyo, y cuál será la propiedad que no se llevó, el carro también se lo habrá llevado. ¿Cuánto tiempo puede estar si todos estos cargos que se dijo que ahora, cuánto tiempo puede estar preso en el carro? Hablando de esos cargos, de esos cargos, estás hablando de unos cargos sumamente severos, la mayoría son peronías de primer grado, estás hablando condenas fáciles de un mínimo de 25 años para arriba con vida, haciendo las posibilidades, dependiendo del tipo de factores alabantes, los antecedentes que puede ser que tenga o no tenga, ese tipo de factores, también en ese tipo de cosas, lo que pasa es que también uno tiene que tener en cuenta que lo importante es siempre estar consciente de lo que uno postea, hace y dice, es que cuando uno se encuentra en una situación así, en el momento de sentencia, y como parte del caso que presenta la fiscalía, ellos usan esos comentarios, esos posts y esas cosas para enseñar que tú no tienes un agotado de arrepentimiento, de que eres un peligro al público, de que eres alto chance de básicamente cometer un delito de nuevo, y eso es la situación de cuando uno juega sentado ahí y le tira a la persona con todo lo que tiene, porque es básicamente la posición que la persona se ha puesto, es hablando de cosas sumamente severas, y cuando consideras todo lo otro que has hecho alrededor de eso, lo empeoras por diez. Lo empeora, sí. Y pueden usar los posts que él puso en Instagram, aparte de todas las amenazas que hizo. Todo, ellos pueden usar todo contra ti, tú tienes que probar que ese es tu post y que tú tienes control de eso, pero al final del día las fotos que uno pone y mis cosas y todo eso, el contenido y la manera de hablar, ellos miran todo, también tienen acceso a mucha data que uno no tiene, mucha información que uno no tiene de los mismos proveedores de internet, que eso es ver los IP y todo eso, pero todo eso son cosas que son admisibles. Al final del día todo eso es público y hay departamentos de la policía y los federales y estatales que se dedican nada más básicamente a ir a través de crímenes que se descubren por Instagram y cosas así. Yo lidié con muchos casos y vi muchos casos que arrestaban personas porque estaban prohibidas de tener armas por armas porque tenía un caso anterior y los cogían por un post en la internet. a un chamaquito por ahí que se llama Kende, que le dejo unas palabras a Tiger, dice él que él salió a protestar el 11 de julio aquí en Cuba, pero mi fuente me estuvieron diciendo de que él el 11 de julio estaba jugando en la calle, pelota y por eso fue a él y se lo llevaron. a ver, yo creo que él no fue preso el 11 de julio, él fue preso por estar después de las 8 de la noche en la calle y ya luego que eso lo cogieron y a él le dijo a otro locura a mi hermano, un policía y por eso fue que lo cogieron así y ya él tiró la foto y ya no me lo cogieron preso y todo eso. que yo salí el 11 de julio a protestar por mi país, ahí en la caliente, yo salía a protestar por mi país el 11 de julio, ¿sabes lo que te digo? y tengo el respeto de todos los cubanos, mi nombre también sale en Google, búscame, el Kende de Cadehueso, yo salgo en todos lados igual que tú, ¿me entiendes? no me siento más ni menos por eso, ¿sabes lo que te digo? entonces hermano, me meto, me meto porque tengo que meterme porque el porquercito tiene que ver con maijada, ¿me entiendes? y está jugando con la comida de maijada, ¿sabes lo que te digo? ya porque vamos a irnos así ya, ¿me entiendes? el porquercito es el que está criando maijada, ¿me entiendes? y está jugando con la comida de maijada, no voy a decir más nada, mi respeto es mis admiraciones para usted y ya no tengo que decirte más nada, dale, un besote por otra parte, por otra parte, el Tiger pide unas disculpas públicas al porquercito, ¿me entiendes? y ya en el revés, el porquercito se disculpa con él, le dame, acepta las disculpas del Tiger, ¿me entiendes? te lo voy a traer por aquí también, las palabritas que dijo el Tiger, las que le dejó vamos a ver esto yo no soy de los que aceptan las cosas cuando se hacen mal ¿por qué? porque yo también fui educado dentro de este género, jugando a los insurrectos, los bebidores, a los que hicieron eso antes que hoy de ninguna manera, tengo nada contra un muchacho que lo que está haciendo también es aprendiendo a manejarse donde me molesta a mí la cosa, en que si yo una persona que es mayor que tú te dices algo, tú deberes rectificar porque nosotros lo están diciendo por nada malo o sea, a mí tú no me representas nada, ni me vas a representar nada yo lo que creo es que, si es que interesarle a tu manera de trabajar, el respeto hacia los demás artistas mi gente, nueva tripulación de inmigrantes llegó a Estados Unidos, mi gente siguen llegando cubanos a Estados Unidos en bautes, balsa la gente está saliendo del país a como sea vamos a ver esto ¿son cubanos todos? yo en pingado, brother ¿cuánto tiempo se metieron para llegar aquí? en pingado en pingado, brother mira esto eso es por si algún familiar ve mi programa y los ve, sepa que hayaron bien por otra parte la diosa apoya la campaña de de Otahola y dice que está con Otahola que gracias a Otahola, su amigo que siempre lo ha apoyado vean a la diosa ahora en este video que les voy a traer y díganme si quieren que Otahola sea el presidente de Miami-Dade o no sea el presidente de Miami-Dade ¿me entienden? vamos a ver Alexander Otahola yo confío en ti yo confío en tu poder confío en tu fuerza confío en tus ideas confío en todo lo que tú vas a hacer con este Miami-Dade yo te apoyo al 100 desgraciadamente yo no puedo votar todavía pero si yo pudiera votar votaría mil veces por ti gracias por ser mi amigo gracias por brindarme todo el cariño y el apoyo todo este tiempo que me has brindado te quiero muchísimo y rompe con todos los comunistas y levanta Miami-Dade mi gente por otra parte el enano le pone el báfla a chocolate le pone el dedo a chocolate dice que él se arrepiente de haberle ayudado de haberle apoyado que chocolate es una mierda de personas te voy a traer el video por aquí para que tú veas con tus propios ojos lo que dice el enano el chocolate en las deas o sea que el chocolate siempre hablaba mucho en las deas y ellos lo apoyaban mucho pero chocolate les hizo una mierda ¿entiendes? vamos a ver esto ven y secuestra mami hace me tengo un pase en eso ay secuestra mamá rame todo eso a ver si es verdad a ver si es verdad que tú eres ¿cómo se llama esto? si tú eres antes ven y secuestra el enano a ti que ponerte el dedo a ti que ponerte el dedo a ti que ponerte el dedo a ti que tipo más desahuacatado tú eres y como uno está defendido la verdad que no me arrepiento o bueno así son las cosas así son las cosas usted es tremendo perro traste no es más tremendo desahuacatado y reza porque no te metes una tiradera porque si te metes una tiradera ahí sí ya nos vamos a ir completo los ojos a los más abajo porque tú sabes que tú eres tremendo perro no quiero no quiero usar palabras en las redes sociales o eso no entiendes es una persona mayor correcta es un chamaco correcto pero tú eres tú y Díaz Canel Díaz Canel y tú tú y Díaz Canel son lo mismo ustedes viven en la misma casa en ninguna casa ustedes los voy yo no hago un puente ¿ya me entiendes cómo son las calles? no mi gente linda de allá mi gente linda de aquí mi gente linda que está allá y piensa como lo que están aquí y mi gente linda de aquí que no piensan como lo que están allá entonces hoy yo estoy aquí por encima mañana quisiera estar del lado los amo y los quiero con la vida bendiciones